Activistas y legisladores demandan hoy la aprobación de la modificación a la actual ley de depósitos para envases de bebidas. Actualmente la medida es debatida en Beacon Hill por el comité de conferencia. La propuesta contempla extender el actual depósito de 5 centavos en gaseosas y cervezas a las botellas de agua, jugos y bebidas energéticas. La ley lleva 5 años sin ninguna modificación y es necesaria porque reduciría significativamente los depósitos de basura con botellas que actualmente no tienen ese incentivo de 5 centavos. Pues los envases que sí lo tienen son reciclados en un 80%, mientras los que no son reciclados a un 22%, por lo que el resto de esas botellas por lo general quedan tiradas en nuestras calles y parques. Hoy opositoras también debatían sus puntos de vista, pues estos consideran que esta legislación acarrea un impuesto indirecto para los consumidores. Esta modificación le costaría de 4 a 5 veces más al Estado para separar esta basura por medio de un sistema de depósito especializado para envases. Un costo que últimamente es cubierto por los consumidores. Al mismo tiempo creemos que estos fondos deberían de ser utilizados para crear una mejor infraestructura de nuestro actual sistema de reciclaje. Este es un depósito, se paga un depósito de 5 centavos cuando se paga por su botella de agua o soda o lo que sea. Pero cuando se va a reciclarlo o devolverlo a la tienda se puede recoger su depósito. Entonces es algo diferente de un impuesto. Lo cierto es que para personas como don Luis Vargas, quien lleva recogiendo botellas por 8 años y quien vive mayormente de la venta de las mismas, la modificación final de la ley sería un cambio significativo para su bolsillo. Se beneficiaría más uno. Tanta botella de agua que hay en los campos, ¿verdad? Mucho agua que beben. Así que es bueno, sí. Y bien ahora el comité de conferencia tendrá que tomar una decisión respecto a estas modificaciones. Antes que concluya la sesión legislativa la próxima semana, de ser aprobada esta pasaría a manos del gobernador de Bob Patrick, quien ha demostrado públicamente su apoyo ante la misma. Para Noticias Univision Nueva Inglaterra les informó Zulis Ramírez.